No tenemos otra saga de Radio Argentinos, no nos soporta ningún multimedio, no somos del entorno del presidente, pero tenemos lo que hace falta, tenemos huevos, y así de grandes, exclusivo, sobrado en el ciclo, tenemos la fuerza del rock, tenemos la fiesta que ninguna otra radio puede tener, ahora ni nunca, tenemos la fiesta de cumpleaños más grosa del planeta, Argentina, hoy te pasamos la lengua hasta que hiervas como una loba, hoy es Rock and Fall, el último show en Buenos Aires, en directo del Tuturulao, tú. Ahora, en Rock and Fall, y solo en Rock and Fall, la banda de rock número uno de la historia, hoy, en Rock and Fall, el rock, hoy, los Stones, y los demás, por atrás. Rock and Fall, tú en Rock y Miguel, yo grabo casi todo. Y en... Rock and Fall, you guys are the first time to play, 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 you guys are